¿Y tú dime qué opinas de todo esto? Hillary Clinton ataca a MAGA y propone una desprogramación formal para el movimiento. Mis Patriotas, en una entrevista en CNN, la ex primera dama calificó a los seguidores de Trump de que se creen superiores a los demás, discriminan a otros, tienen un odio a personas del mismo género que se mezclan. La ex primera dama Hillary Clinton atacó al movimiento Make America Great Again MAGA y propuso una desprogramación formal para los seguidores de Donald Trump durante una entrevista en CNN. Tuvimos partidarios muy fuertes en ambos partidos en el pasado, y tuvimos batallas muy amargas sobre todo tipo de cosas, pero no había esta pequeña cola de extremismo, agitando, ya sabes, meneando al perro del partido republicano como lo es hoy. Y por desgracia, muchos de esos extremistas, esos extremistas MAGA toman sus órdenes de marcha de Donald Trump, que no tiene credibilidad a la izquierda por cualquier medida, declaró Clinton, quien ostentó el cargo de secretaria de Estado entre 2009 y 2013 y fue senadora de 2001 a 2009. Tal vez tiene que haber una desprogramación formal de los miembros del culto, agregó. Mis amigos, también aprovechó la entrevista con Christiane Amanpour para decir que Trump ahora se defiende a sí mismo en acciones civiles y penales en los tribunales. Los seguidores de Trump se creen superiores a los demás, discriminan a otros, tienen un odio a personas del mismo género que se mezclan. Clinton perdió las elecciones de 2016 frente a Donald Trump, lo que terminó con sus aspiraciones de convertirse en la primera mujer en ser presidente de los Estados Unidos. Respecto a aquella derrota, Amanpour la preguntó sobre qué le parece que Trump pueda volver a la Casa Blanca. Es un cuento clásico de un populista autoritario que realmente tiene un control sobre las necesidades y deseos emocionales y psicológicos de una parte de la población. Y la base del Partido Republicano, por cualquier combinación de razones y es emocional y psicológica, ven a la alguien que habla por ellos y están decididos a seguir votándole, asistiendo a sus mítines, vistiendo su mercancía porque, por la razón que sea, él y su forma de hacer política tan negativa y desagradable resuenan con ellos. Mis Patriotas, esta mujer realmente odia a Trump. Yo me pregunto, ¿no será ella la que se cree en superior a los demás, discrimina a otros, tienen un odio a personas del mismo género que se mezclan? Prosigamos Patriotas, esa parte de la población a la que se refiere, Clinton dijo que son ciudadanos que quizá no les gusten los inmigrantes, quizá no les gusten las mezclas del mismo género, o los negros, o la mujer que consiguió el ascenso en el trabajo que ellos no consiguieron, sea cual sea la razón. Por ello, les calificó de racistas, sexistas, y de muchas cosas más que dije al principio y añadió que por desgracia, hay gente así y él los ha encumbrado. Y tú dime con franqueza, ¿le crees a esta mujer despechada por haber perdido contra el titán Donald Trump? Dios los bendiga a todos y bendiga a los Estados Unidos de América.